ahora vamos a un fully associative es este casito que tenemos para acá que tenemos en el fully associative en el fully associative sólo tenemos un espacio de caché sólo tenemos un solo espacio un solo bloque caché que diga aunque quise bloque estos bloques son del mismo set que es del mismo conjunto que lo que estábamos viendo anteriormente que era lo que veíamos acá aunque se llaman bloques realmente esos bloques son espacios del mismo set qué quiere decir esto quiere decir que para nosotros para identificar dónde guardar un dato en el caché aplicaríamos dirección módulo 1 qué quiere decir 1 de que todo va a ir a este único set que tenemos este único bloque no quitémosle esto que se llame lo que llamemos los espacios este único bloque que tenemos de caché este bloque que tenemos es un bloque con cuatro espacios es un bloque con cuatro espacios vamos a ver qué ocurre 0 0 módulo 1 nos va al mismo bloque da el nos da el bloque cero entonces pensando que tenemos el caché vacío al inicio al inicio que empezamos a acceder los datos a memoria tenemos un mes lo cargamos en el caché accedemos 8 no hemos accedido 8 anteriormente tenemos un mes lo cargamos en el caché accedemos 0 accedemos 0 0 lo habíamos accedido anteriormente sí está en el caché sí tenemos un hit accedemos 6 6 lo habíamos cargado y lo habíamos accedido anteriormente en el caché no tenemos un mes y lo cargamos en el caché y lo cargamos en el caché tenemos un 8 8 lo habíamos accedido anteriormente en el caché sí tenemos un hit y lo teníamos en el caché entonces acá lo que tenemos que sacar con respecto a los ejemplos anteriores es que en el primero tuvimos 5 mis 4 mis y aquí tuvimos 3 mis que 3 mis es la cantidad mínima de mises que se puede tener en este ejemplo en un caché frío ¿por qué? porque siempre tiene que haber una primera vez de buscar el dato y guardarlo en el caché entonces ¿cuántos datos nuevos tenemos? 1 2 3 estos definitivamente iban a ser mises los mises sin gracia es cuando buscamos un dato que ya habíamos accedido anteriormente y tenemos un mes ahí es cuando tenemos que pues replantearnos entonces Eric ¿por qué? ¿qué sospechas si esa es la política, la full y associative? la que nos genera la mayor cantidad de hits ¿qué sospechas que puede ser la desventaja de aplicar o implementar esto? muy bien la desventaja estimado estimado Eric es la siguiente digamos de que aquí accedemos a 6 esto es un hit ¿por qué 6 lo tenemos acá? la la desventaja de un full y associative donde o más bien las desventajas de los associative que es cuando en un bloque tenemos 2 4 8 espacios o más espacios es que tenemos que venir a buscar 6 nos vamos al espacio ¿es este 6? no, no es 6 ¿es este 6? no, no es 6 ¿es este 6? sí, sí es 6 aquí se tuvo el hit el punto es que esta búsqueda es lenta tuvo que ir uno a uno en cada uno de los espacios del caché mientras que en un direct map que fue el primer ejemplo que vimos anteriormente por ejemplo si hubiéramos tenido que este veámoslo acá aquí hacemos 8 esto va a ser un hit y 8 ¿a cuál bloque del caché mapea? mapea el bloque 0 ¿está 8 en 0? sí pum lo tiene inmediatamente este es el precio que se paga en un direct map la búsqueda es más rápida pero lo malo es que podemos sustituir en el caché datos que sí vayamos a ocupar entonces sacamos un dato del caché que ocupamos y esto esto es lo que se paga en rendimiento mientras que en los associative y en el mejor de los casos en el full associative todo nos va a caer hay más espacio en el caché para que quepan en un mismo bloque la desventaja es que para todos los espacios de ese bloque hay que hacer la comparación uno a uno y eso pues tiene su impacto en rendimiento entonces en lo que se hacen arquitecturas computacionales modernas es que se hace un análisis estadístico variando la cantidad de bloques y la cantidad de espacios por bloque hasta que se llegue a algo que sea lo suficientemente bueno Eric me expliqué con el me expliqué con la desventaja es correcto es correcto y esto es lo que yo te digo que se hacen simulaciones para verificar cuál es la combinación entre bloques y espacios por bloques que maximizan el rendimiento porque ¿qué sucede Eric? resulta que si vos tenés cuatro espacios por bloque todo bien esto es rápido pero si llegas a un punto donde tenés treinta y dos espacios por bloque y por cada vez tenés que hacer treinta y dos verificaciones no podría servir mejor cuatro espacios por bloque pero más bloques entonces ajá muy bien es eso hay que encontrar hay que encontrar el número entre bloques y espacios por bloques entre bueno muy bien muy bien muy bien entonces el ejemplo que te pongo si tenés sesenta y cuatro treinta y dos espacios por bloque por cada acceso al caché tenés que hacer treinta y dos comparaciones eso es lentísimo entonces por eso por eso es que se busca esa calibración ahora sí ¿todo bien? muy bien muy bien entonces con esto dejo el video hasta acá y no no voy a dejar si dejo el video hasta acá no 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 no